yo le quiero preguntar una esa no es mía pero es de un amigo santo ortiz es es pecado tener más de 65 años y aventarse seis sin sacate mañanero claro mañanero si dice dice la biblia todo el que se expone al peligro en el pérez una persona mayor por cada vez que se hacen su manuela o tienen relaciones necesitan un mes de recuperación es una persona que necesita descanso cómo anda haciendo eso se va a morir más pronto de lo que piensa se va a morir de un infarto o de un desgarre de un desgarre es lo que le digo yo pero él dice que no que todavía se siente potente entonces le da duro pues seis sin sacar te dice él yo no se lo puedo creer afeminados inmundos dice la biblia todos los que se hacen la manuela dancia y no son manuelas no son manuelas seis sin sacarte con su mujer dice no no le la verdad seis instantes que se alienta 66 palenque en la mañana pues también es pecado y sobre todo se me hace que la mujer es la más pecadora como se como ponía el viejito a hacerle esto que mujer ha